...que residen atrás de cada uno de ellos aquí en nuestro país. El río Paraná hace que el mismo se integre a toda la región del litoral argentino con el mundo, a través del océano. Y esta noche, en un océano de música y de acordes, tenemos el gustazo, bien cordobés, de presentarles al Chango Espaciuc. ¡Gracias! 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 De misiones hoy Mi tierra roja vierte sangre en el ceibar Me lagré este sol Voy pregonando su belleza litoral Donde la quietud De los cervales, la selva y el tajamar Si te rompe el alborado No vibra en la pijada Un ardiente zapotar Soy el canto misionero Que palpita en los cervales Anigando en los esteres Silvando en los tatuaranes En la grupa de los vientos Recorro mi patria amada Ofrendándole el acento De mi tierra colorada El bek palpita en los corazones Se trata del viaje De mi tierra roja Música Empezó la zafra y la madrugada te he de encontrar Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay Lindo de mar, la esperanza verde que en la tijera Pone a tus pies el reflejo fiel De la tierra roca, fecunda y hermosa que te vio nacer Empapado de sudor o tiritando de frío Cárgase guaita raído del vino que Dios te dio En tu día mi canción quiere llenarte de halago Tarecero de mis pagos, orgullo de mi región Tarecero de mis pagos, orgullo de mi región Música Ay en el yerbal, lindo de mar ¡Gracias! 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 Bienvenidos, gracias, gracias. Vamos a tocar ahora unas... Recién hubo un ballet ahí, viene un ucraniano, y todas estas danzas rurales que trajeron los inmigrantes. El problema con esas danzas y con las que vamos a tocar ahora es que son músicas muy, muy, muy peligrosas, porque tocas, escuchas, bailas, y enseguida te dan ganas de casarte. Entonces, están advertidos. Ahí va. Un, dos, tres, 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 va. ¡Gracias! Música 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 Viejo caballo al azar Que la vertiente de agüita clara La verde grama y el trebola Con gran su aroma y frescor En la caricia que desde el alma Quiere brindarte mi inspiración Mi imaginario moral Donde desgrada sus sentimientos Y sus recuerdos el corazón Para decirte al cantar Que desandar yo quisiera el tiempo En tu trote lento Viejo al azar Curi me veo con un canazo Lleno de pan Allá en la safra montado en pelo Meja silbar Y aquel aroma de pan Casero, 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 monte y yerbal Me envuelve el alma Al recordarte Viejo al azar Música 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 El tiempo fue aflojando tostadas Tu cielo azul se vistió de gris Después la muerte de un fial Vino a tumbarte al ser un potrero Y el compañero de aquella edad Cuando era todo cantar Y recorrer en tu trote lento Respinga monte Campo y yerbal Si tan arisco eras para el freno Viejo al azar Cómo dejaste que te sorprende El artero fial Con la niñez Que se fue enancada En tu galopar Perdí el aroma De pan casero Con té y yerbal Música Curi me veo Con un canasto Llego de pan Hagan la zafra Montado en pelo Vete a silbar Y aquel aroma De pan casero Monte y yerbal Me envuelve el alma Al recordarte Viejo al azar Me envuelve el alma Al recordarte Viejo al azar Viejo al azar ¡Gracias! 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 Como olvidarte, oh Villa Guillermina, Y entre tus calles soñé por vez primera, y en tus veredas aromas de azanes, que perfumaron mi locas juventud. Entre el foliaje de tu selva bravía, porque ilusiones quitarse mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños, como olvidarte, comilla Guillermina. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando juntos con esa china amada, Sentí en mi pecho latir una esperanza, esos amigos recuerdos de la infancia, que en tu marra te juegan lo mejor. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si este tu cielo es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, en cuanto eterno me cubre mi orfandad? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Mecasa de la cola, el arroyo, los amores. Despertaba las mañanas del final de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. ¡Gracias! 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 Haciendo y encoplarle cantaré, florezco como el aromo porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido esta tierra orillando el Paraná, donde amanecen los eibos de Santo el Cacarantá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Solo tengo por fortuna mi guitarra y mi caudal, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Me ando fuerte, ando al silencio, este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. ¡Suscríbete al canal! La vida se me hace dura cuando no alcanzo el jornal. Me consuele la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar. Nunca falte un compañero que esté dispuesto a empujar. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Y cantando moriré. Y cantando moriré. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando moriré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvés junto a mí. Beatriz, que triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volvés, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvés junto a mí Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir Volvés, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Un, dos, tres, un, dos, un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres, 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 un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, tres, un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Qué lucraso! ¡En nuestra... segunda noche... en esta fiesta nacional de la cerveza... ¡Graciela! Por favor Chango, querido, te vamos a pedir que no te nos vayas No te vayas, Chango Qué inmenso placer Vos y tus músicos lo que generan Increíble realmente Bien Chango, por favor Paula, Susi Paula, el diploma, lectura Y entrega Graciela Pereira Gestora cultural de nuestro pueblo Venira Vamos a hacerte entrega, Chango De este certificado que le damos a todos A nuestros artistas Quienes vienen de tantos lados de la Argentina En reconocimiento por tu participación En la 54ª Fiesta Nacional de la Cerveza Octoberfest Argentina 2017 Villa General Belgrano Provincia de Córdoba Y le vamos a pedir a Graciela Pereira Que haga entrega de este certificado Ahí vamos Quien fue el nexo Para que podamos disfrutar a todos De la excelente música De su excelente compañía De sus músicos Muchas gracias El Intendente Municipal Sergio Daniel Favod Quiere hacer entrega De una serie de obsequios Y reconocer y agradecer al Chango Esta diversidad cultural Que no nos globalicen la cultura Es hermosa esta diversidad Y el Chango ha sido una muestra clara De esta presentación Y el más grande con la más grande Una foto con Susi El monje negro Voy una vez más Chango ¿Puede ser una más? Ya está Sigue toda la semana Descansen Muchas gracias Ya fue demasiado Muchas gracias Gracias Chango Chango Espaciuc Su paso En Villa General Belgrano Sí Es un amigo de la casa De vez en cuando Nos damos Este gusto Es la tercera vez ¿No? Es la tercera vez Y la primera vez En un Oktoberfest Que el Chango Espaciuc Visita Villa General Belgrano La primera vez En un Oktoberfest Que está claro Que no hemos venido Solo a tomar cerveza ¿Sí?